Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio de Black Sad. Soy Sivitian, empezamos. Os recuerdo que venimos del hospital. Seguí pista tras pista por toda la casa. Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio. Pues eso, como decía, venimos del hospital donde han matado a nuestro querido amigo el oso hormiguero y han herido al capitán de la policía, Smirno. Creemos que este cuadro tiene relación con algo que hay oculto por ahí. Eh, ¿os acordáis de una caja de música que había en el cuarto de cuando era pequeña la hija de Dune? Pues se supone que lo escondió al lado de un árbol y creemos que ahí puede haber oculto otra cosa. Y sí, el cuadro es precioso. Eh, vale, eh. Ah, mira. Enterrado bajo el árbol. Mira, se refiere al cuadro. Vale. A ver qué hay aquí. Mmm, un libro. Qué oscuros secretos nos oculta Dune. Mmm. Interesante. ¡Bon, bon! Residencia de la familia Smirnoff. ¡He matado! ¡No! Porque te pillé con mi lazo. Niños, silencio. Adivine. A Dan lo mataron porque estaba agitando el avispero. Y confesaste tu crimen. Niños, por favor. He llevado meses investigando a deportistas, incluidos Helen Moore, Alstom y otros muchos. Las notas de Dan son poco claras y no explican detrás de qué andaba. Pero diría que estamos ante un caso de corrupción generalizada. Si está en lo cierto, ese material puede ser peligroso. Tráigalo aquí cuanto antes. Enseguida. Así que corrupción. Tengo que acabar con algo. Preferí no mostrar nada a Smirnoff de momento y seguir cierto rastro por mi cuenta. Vale, estamos donde la cafetería de Mary. Y ese era... Ese es el jefe. El que los libretas se había reunido con Cris. El que estaba en la cocina. ¡No! 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 Joder, que humor. ¿Y si no me largo o qué? ¿Y qué piensa hacerme si no...? Pues estoy dudando entre llamar a la policía o partirle la jeta. ¿Qué prefiere? Me hubiese sido fácil sacarle la información a Bofetadas, pero preferí confiar en una verdad inamovible. Todo el mundo es culpable de algo. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Ni lo sé ni me importa. A ver, ¿quién es...? Inspector de Sanidad, Oficina de Consumidores, Inspector de Sanidad. Seguro que tiene eso hecho una mierda. Sí, Blackmore. Inspector de Sanidad. Oh, ya... ¡Ja, ja! Le pillamos. Hay gente muy rara por aquí. Tengo que imponerle, ¿sabe? Sí, seguro. Invita a la casa. ¿Qué quiere, que me muera de hambre? No quiero poner en peligro mi salud. No. Cuando contesta a mis preguntas. No voy a ser tan borde. Claro, claro, claro. Como usted quiera. Siempre a su disposición, inspector. Pregunte, pregunte. El miedo le soltó la lengua. Efectivamente, Dan se había reunido días antes con un chimpancé que bien podría ser de Spano. Es el de... El de los cinco olímpicos. El tipo seguía viviendo con su padre. Dan le dijo que no siguiese ahí un día más. De momento, se quedaría a vivir en su casa. Va a saber de qué hablarían. Oiga, un momento. ¿Qué tiene que ver sanidad con ese chimpancé? Nada, la engañabas, compañero mío. Muy intoxicado. Murió de una intoxicación alimentaria. Pero... Pero... Si ni siquiera comió... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Vale. Dan se había llevado a Spano a su piso. Tenemos nuevas deducciones. Cuando Randall Lay entró en el piso, Spano salió corriendo y volvió a su domicilio anterior. Pero, ¿de qué lugar se trataba? Vamos a ver. Gring, Spano era huérfano y consideraba que su única familia era el béisbol. Ah, perdonad chicos, pero por un momento pensaba que tenía el micrófono en mute. Y ya me estaba acordando en... No te voy a decir en qué. Vale. Béisbol. Cosas relacionadas con béisbol. La biografía. Por decir algo. Y Spano vivía con su... ¿Eh? Efectivamente. Las tres cosas tenían relación. Tengo. Tengo. Salientario de Gringwood. Si los vivos tienen barrios altos y bajos, los muertos también. A mediados del siglo XIX, Gringwood se convirtió en la última morada de los más excelsos habitantes de la ciudad. Pensadores, científicos, escritores, inventores, artistas, empresarios, políticos, policías, ladrones, proxenetas, asesinos. Aquellos en los cuerpos de las mentes desalmadas que levantaron Nueva York. Si quieres ser alguien en la Gran Manzana, ya sabes dónde ir. Y si eres youtuber, pues te entiergan en otro lado. Así de simple. Perdón. Ya sabéis que mi garganta... Vale, o sea, que ahora vamos a hacer... Sacaderas de tumbas. Vale, pues vamos a investigar. Vamos a ir tumba a tumba. Supongo que será ir leyendo las tres estas hasta que encontremos la que queremos. Ahí está el coche. Vale, hemos venido por ahí. Vale, vamos a ver. Siempre he recelado de los ángeles. Cuando caen... Se convierten en demonios. Lo cual, en cierto modo, es cierto. Porque los ángeles caídos eran... Creo que 217. Y fueron los que fueron desterrados por Dios al infierno. Obviamente muchos de ellos... Por subnormalidades. Por ejemplo, a uno de ellos... Se le da este error por enseñar la luna a los hombres. Todo esto... Según la... Según la mitología. Ojo, eh. Lo de 217 no estoy muy seguro, eh. Pero creo que eran esos. No encuentro nada. Otra tumba aquí. Nada. ¿Qué demonios tengo que hacer aquí? Joder, un puto cromo en la tumba. O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea, me anda cojones. Ahí está. El cromo este de mierda. Eh, ¿la cruz esa puede ser? Parece que eso brilla. Una cruz celta. Se supone que el anillo, al reflejar los rayos del sol... Mantiene alejado al diablo. Utilísimo a estas horas. Esa es la tumba. En la pelota de béisbol. Vale. Pero esto... Las cuatro bases del campo de béisbol... Hostia, no me había dado cuenta. Vamos a ver de quién es esta tumba. Una pelota de béisbol. Sobre Bradwick, que encontré en casa de Dan, los amantes del béisbol dejan pelotas junto a su tumba, como tributo. Es extraño que hoy no haya. Se las habrá llevado el viento. O alguien las habrá reclamado en herencia. Jenny Butch, esposa de Harry Bradwick. Nacida el 24 de julio de 1819. Muerta el 13 de mayo de 1915. Joder, pues sí que... Vale esto. Memoria en padre del béisbol. Vale. Ey, ey, ey. ¿Cómo he ido yo ahí? Estoy con el puto cromo. Qué asco. Ganaría en atmósfera si... Entre bate y bate hubiese un cráneo. Vale, comida china. Sigue caliente. ¿Cómo vas con... Con fideos? ¿Eh? Alguien ahí, ahí. En el árbol. Te va a saltar alguien del árbol. Otro puto cromo. Otro puto cromo. Detrás. Ahí está. Ahí está, se ve. Pero esa es Sonia, ¿no? Ah, no, es el mono. ¿Qué? ¿A que le tira la pelota? ¿O no? Lo di algo. ¿A qué coño está esperando? Ah, la pelota. Claro que Sonia dijo que no le sonaba lo del guante. No podía creer mi suerte. Siempre he seguido a los New York Warriors. Aunque, a decir verdad, han perdido mucho. Sí, no levantan cabeza desde los tiempos de Craig Hispano. ¡Hispano! Se reunió con alguien en un restaurante cerca de su gimnasio. Se llevó a esa persona a su casa para que dejase de vivir en el cementerio. Jamás hubiese adivinado su identidad. Anda, venga, baja ya del árbol. ¡No! 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 Morlis, es que no había nada peor. Joder, tú que fumas, chavar. Yo veo eso y es como fumar ducados. ¿Quién eres? Soy John Blackshad, investigador privado. ¿Cómo está yo? ¡Muerto! Eso está guapo. ¿Por qué te reuniste, Skondun? ¿Por qué te reuniste con Jodan? Porque él me buscó. Vino un día por la mañana. No me atreví a bajar. Porque dejó una pelota en la base de la tumba con sus iniciales. Bar de Sam. Mañana, 12.30. Porque él sabía que quieren matarte. ¿Qué quería Dan de ti? ¿Y quién quiere matarte? Pregunta por pregunta. ¿Qué pasaría si le decía la verdad? ¿Enloquecería? ¿Podía arriesgarme? Lo han asesinado. Jodan ha muerto. Asesinado. Jodan. Te lo dije. ¿Cómo fue? Pregunta por pregunta. Pregunta por pregunta. Me toca. Vale. ¿Qué quería ya Dan de ti? ¿Qué quería Dan de ti? Quería saber quién estaba jugando sucio con el deporte. Más sucio que de costumbre. Lo de corrupción que estábamos investigando. Carreras truncadas en lo más alto. Quería saber si a mí me había pasado lo mismo. Quería saber si el declive de mi carrera y mi desaparición también se debían a eso. Quería que le confirmase quién estaba detrás de todo. El tipo que ordenó su muerte. Nuestro viejo amigo. El cirujano. El cirujano. ¿Quién es ese? ¿El que estaba en el hospital? ¿El cirujano? A ver. ¿Mario ha estado hace poco o no? A ver. Por partes. ¿Mitchell se ha hecho pasar por el médico de Yale? Puede ser. Efectivamente. ¿Mitchell es el cirujano? ¿Es él quien anda detrás de todo esto? Ese cirujano del que hablas es... Me toca. Cada vez está más lejos, ¿eh? Quiero saber por qué debería confiar en ti. Porque podría haberte matado, tal vez. Venga, por Dunn. Nuestro amigo común. Por Joe Dunn. Nuestro amigo común. Me toca. Ese cirujano del que hablas... Algo va a pasar. ¿Qué ha pasado? Y ya le he perdido. Es el lanzamiento, ha sido... Vaya por Dios. Mi oído y mi autoestima iban a doler durante varios días. Pero a cambio tenía un nuevo hilo del que tirar. El cirujano. Había burlado mi vigilancia al hacerse pasar por médico del hospital. Pero ahora tenía los sentidos alerta. Por bien que se desfrazase. Por bien que se escondiese. Daría con él. Miau. ¿Entonces me estás diciendo... Uno, que hay una trama de corrupción que afecta a deportistas de élite. Dos, que nuestro hombre en la sombra es un tal Mitchell, un cirujano que hizo la guerra con Dan, ¿no? Todas las pistas asustan a Mitchell. Bueno, sigamos. Iba por el 3, ¿no? 3. Como Dan iba tras la pista de esa trama, Mitchell contrató a un oso hormiguero para que lo matase. Luego, tú también le pisaste lo fregado y fue a por ti. Pero el oso hormiguero falló. Y Mitchell lo mató para que no hablase. Y la clave... Espera. 4. La clave la tiene otro antiguo amigo de Dan y Mitchell, Craig Spano. ¿De verdad confías en él? Yo no confío en nadie. Debería saber que yo no confío en nadie. Menos en tu amigo, Quickly, claro. 4, digo 5. Dan fue asesinado 5, digo, 4 días después de meter a Spano en su casa. Si eso no lo convierte en sospechoso... Tiene sentido, ¿eh? Venga. Sí, podría tener sentido. Hombre, lo que ha dicho no parece tan descabellado. Ahora, eh... No va a ser eso seguro. Una cadena de sospechosos. Le dijiste a Smirnov que estás convencido de la inocencia de Jane. ¿Pero qué me dices de O'Leri? A ver, 6. No, O'Leri no tiene nada que ver con esto. Me ha dudado bastante que O'Leri tenga nada que ver. A ver... O'Leri ejecuta personalmente. Vamos a ver. O'Leri no hubiese enviado a Randall a matar a Dan. Lo hubiesen llevado a su sótano. Le hubiese soltado su discursito. Y se lo hubiese cargado él mismo. Eso es. No, por lo que sé de él no hubiese mandado a un asesino. Se habría tomado la molestia de matar a Dan personalmente. Y en cuanto a Cassidy... 7, ¿no? Cassidy, la moxa. Vamos a ver. Cassidy, Cassidy. Cassidy actúa de forma impulsiva. Y esto... Fue muy retorcido. Al ser retorcido, esto tiene que estar ya planificado. Creo que prácticamente puedo descartar a Cassidy como asesino de Dan. Parece demasiado impulsivo como para planificar... Es lo que decía yo. Quien ideó el plan sabía que se acabaría descubriendo el falso suicidio y manipuló las pistas para incriminar a Jail. Cassidy es demasiado impulsivo para planear algo tan intrincante. Entonces, tienes razón. ¡Nuestro hombre en la sombra es Mitchell! Vaya. Sé que este juego tiene muchos bugs. Pero nadie imaginaba que este iba a ser uno de ellos. Veneas, el asesino, es alguien presente en la mansión en el momento del asesinato. Pero quizás estemos en una novela americana. Donde el detective no oía hablar del asesino hasta la penúltima escena. ¿Aún no hemos conocido a nuestro hombre en la sombra? Yo no he dicho eso. ¿Cómo te fue con Helen Moore? Bah, no le saqué nada. Y eso que la cosa empezó muy bien. Les pedí una entrevista conjunta a ella y a su novio, Al Stone. Como soy quien soy, accederían a ambos. Pregunta para Helen. ¿Cuánto te paga Champis, poxa? Vamos a empezar con preguntas. ¿Puedes decir cuánto te paga Champis por ser su imagen? Claro, cariño. Me paga muchísimo más de lo que les pediría. De hecho, el sabor de Champis es tan embriagador que lo haría completamente gratis. ¿Contesta eso a tu pregunta? Ah, no. Tonterías. Tú y yo sabemos que sí. Vale, ¿y ahora...? Pregunta para Al. Pregunta para Al. Impresiones, celos... Vamos a ponerte en un aprieto. Este es Frank Cassidy, presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo de Nueva York. Según él, solo los boxeadores representados por miembros de la asociación deberían poder competir. ¿Qué opinas de ello? Nosotros nunca hablamos de política, cariño. Los deportistas debemos mantenernos al margen de esas trifulcas y mantener puras... Muy bien, Al. Estás hablando muy bien. Sí, sí. Eso es. Sigamos. Foto. Toca foto. ¿Cómo nos ponemos? Mira, espalda contra espalda. Colocaos de perfil. Espalda contra espalda. Vale. 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 Ahí. ¡Magnífico! ¡Vaya modelos! ¿Qué toca ahora? Foto para ella. Pregunta para ella. A ver... Helen. Son rumores infundados. ¿Qué hay de cierto en los rumores de tu antigua relación con Desmonoleri? Ay, cariño. Sería una lástima que tu artículo incluyese esta pregunta o la más mínima mención a ese tipejo. ¿Por qué? A tu periódico le dolería horrores tener que prescindir de alguien de tu... Joder, vaya amenaza, tú. ¿Aquí son todas las tías unas brujas? De puta madre. ¡Qué asco! Venga, una pregunta más y... Al cariño, ¿te ocupas tú? Tengo que atender a un fan. Sí, fan mis cojones. Enseguida vuelvo, señor Pulitzer. Espera, ¿dices que dejó de sonreír cuando apareció ese fan? Sí. ¿Podrías describírmelo? Podré enseñártelo en cuanto acaben de revelarse en las fotos. A mí también me pareció raro, así que, mientras seguía entrevistando a Stone, Aproveché para fotografiar a Moore y a su fan disimuladamente. Bueno, nosotros a lo nuestro. Venga, vamos a por una foto. ¿Puedes agachar la cabeza y levantar los brazos en señal de victoria? Está bien así. Vale. ¡Uy! Se me ha movido. No te muevas, que hago otra. ¡Ay, pero seré torpe! ¡Quieto, por favor! Ahora sí. ¿Seguimos? Eh... Tu agente es Frank Cassidy, presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo de Nueva York. Vale, pero la foto... No he sacado la foto al tío. Los profesores representados por miembros de la asociación deberían poder competir. ¿Qué opinas de ello? Cassidy es un gran agente. De verdad, no tengo queja. Y el trabajo que está haciendo como presidente de la asociación es muy valioso. Pero no sé, quizá en este caso Joe Dunn tenía razón. Espera, no. ¿Podrías... ¿Podrías no apuntar eso último que te he dicho? Soy una tumba. Vale, vale. Dentro de doce días, el aspirante Jail intentará arrebatarte el cinturón. ¿Cuáles son tus impresiones de cara al combate? Bueno, pues... Se supone que parto con ventaja, pero no hay rival pequeño. Y bueno, Bobby Jail, pese a su juventud y todo lo que le ha pasado, está en una racha impresionante. Así que... ¡Ya, bueno! Voy a tomarte una foto más. A ver qué te parece. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? ¡Exactamente! A ver la foto. Caray, pero ¿qué me pasa hoy? Quieto que repito. Si es que no doy ni una. No te muevas. Bueno, vamos dos. El tío es el lagarto, eso está clarísimo. Es el del hospital. Con el que está. Vale, por fin. Joder, lo que me ha costado esta mierda. Eso último lo dices porque se lo dijiste a esto. ¿No me lo estás diciendo a mí? ¿Ambos? Mira. Vale, vale. Fíjate que yo le veía como un tío bravucón. Pero cuando le pregunté por el combate contra Jail, vacilo. Puede que tenga motivos para ello. ¿Quién será ese tipo? El del hospital. Tenía forma de reptil y todo eso. Ah, vale, que tengo que mirar las fotos. Esta es la que me interesa. Creo que solo fuma cuando se pone nerviosa. ¿Por qué lo estaba ahí? Vamos a ver. Buena foto, aunque poco fiel a la realidad. ¿Eh? La posees real. Poco fiel en espíritu. Murr no necesita que nadie la lleve en volandas. Vale, vamos a ver qué más fotos hay por ahí. Anabolizantes. Ahí se le ve perfectamente que es el que se hacía pasar por doctor. Te pillaba, carao. Espera, ¿es él? ¿Quién? Mitchell, el cirujano. ¿En serio? ¡Ja! ¡Lo tenemos! Aún no. ¿A qué local está? La iguana. Esto es lo de la partida de póker. Lo importante ahora es saber cómo encontrar a ese Mitchell. En la iguana. ¿Me oyes? Hay que seguir buscando en esas fotos. Tenemos que encontrar pistas que nos lleven hasta Mitchell. Ah, ¿ves? Ah, lo que yo decía. La iguana. Las peleas no son lo peor de mi trabajo. Pueden darte una paliza, pero al menos puedes defenderte. Cuando montas guardia durante horas, sentado en el coche, no tienes opción. Las piernas se agarrotan. La espalda y el cuello se tensan. Todo tu cuerpo pide una tregua a gritos. Es aburrido y repetitivo. Joder, pues sigas aburrido. La madre me parió. El local se había ido vaciando y se acercaba la hora legal de cierre. Y empezaba la hora de los negocios turbios. En todo ese tiempo, Mitchell no había entrado ni salido. ¿Qué era hora de ir entrando yo? No tenía otra opción. Ahí está mi coleguilla. Así que ha aceptado mi invitación. Y con criterio, como para esperar a que mis parroquianos antipelos se vayan a casa. No hay que despreciar los buenos consejos. Ni el buen bourbon. Por lo que sabía, la iguana no se casaba con nadie. Jugaba al póker con Cassidy, pero su local servía como punto de entrega para las apuestas de O'Leri. ¿Valía la pena seguir fingiendo o no hacerlo era demasiado arriesgado? Blackmore. John H. Blackmore. Lo sabía. No es que se le dé mal hacer de tejano, pero mejor así. Representa ciertos intereses relacionados con el mundo del deporte de los que preferiría no hablar. Entiendo. Un placer, señor Blackmore. Se le da bien. Bastante mejor que el póker. Esto es más fácil. Nadie hace trampas. Jeje. Apenas se sorprendió cuando Cassidy decidió darle lo suyo a esa águila. ¿Qué quiere que le diga? He estado en situaciones parecidas. No es la primera vez que estoy en una situación así. ¿Quién no tiene su propio barbero con licencia para matar? Bueno, nadie es perfecto. Dígame, ¿qué busca realmente de Cassidy? No consigo entender sus motivos. ¿Conoce el puesto de oteador deportivo que monitoriza partidos infantiles en busca de nuevos talentos? Eso hacía yo en su partida de póker, pero aún es muy pronto para juzgar. Me cae bien la iguana. ¿Qué quiere de mí? Nadie entra en la iguana solo para beber o jugar al billar. Busco a un cliente habitual, al doctor Angus Mitchell. ¿Para qué? Eso es cosa mía. No quiero parecer grosero, pero no es asunto suyo. Tardaría mucho en explicarle cómo funciona la iguana. Pero le haré un adelanto. ¿Así? No, no me entiende. Tengo que hablar con él. Si no... Si no... ¿Qué? Le contaré a Cassidy que trabaja por O'Leri. A este lo que le interesa es la pasta. Perderán la oportunidad de ganar mucho dinero. Sé recompensar a quienes me apoyan. ¿Cree que si hiciese todo esto por el lujo y el dinero, pasaría las horas en un cuchitril como este? ¡Joder! Dame suerte. ¿Algo más? Las amenazas de esta, pues le contaré que trabaja para O'Leri. Cassidy podría enterarse de que en el cuchitril de su compañero de timba se recogen apuestas para un tal O'Leri. Es cierto. Que habíamos apostado por Yale en el combate. Y habíamos dicho que queríamos recoger aquí la pasta. No me acordaba de eso. Va a llamarle ahora mismo y le dirá lo siguiente. Cuando montas guardia durante horas, sentado en el coche, no tienes opción. Las piernas se abiertan. Amigo, soy un cabronazo, ¿eh? En todas las reglas. Todo tu cuerpo pide una tregua a gritos. Es aburrido y repetitivo. Tanto que hasta los pensamientos se repiten. Pues sí, porque esto ya lo ha dicho. Cuando montas guardia durante horas, sentado en el coche. El propietario de la iguana debía decirle a Mitchell que cierto oso hormiguero seguía vivo. Y que era cuestión de horas que cantase si no lo había hecho ya. Con un poco de suerte, eso le pondría nervioso y cometería errores. Solo quedaba seguirle. Qué listos somos, Dios mío. Gracias.